Música Busco y busco mil respuestas Para lograr descifrar este sentimiento oculto dentro de mi corazón No sé si es una ilusión o tal vez una obsesión Que excita mi mundo y pierdo la razón Necesito sentir tu mirada pica en mí Es algo que puedo encontrar Un concepto de amor, una loca pasión Algo que haga estallar mi corazón Un concepto de amor, alguna sensación De que nada ni nadie nos podía separar Nos podía separar Busco y busco mil respuestas Para lograr descifrar este sentimiento oculto dentro de mi corazón Necesito sentir tu mirada pica en mí Tal vez ahí puedo encontrar Un concepto de amor, una loca pasión Algo que haga estallar mi corazón Un concepto de amor, alguna sensación De que nada ni nadie nos podía separar 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 Nomás de amor, alguna sensación Para lograr acertar Que nada ni nariz Není 600 Encargar 28 20 20 20 20 23 21 Gracias por ver el video.